Querido público conocedor, su atención por favor. Por causas ajenas a mí, a mi persona y a mi ser, no voy a poder estar en el evento de los 10 mandamientos de las mujeres chingonas, con estas amigas mías que quiero tanto. Lo siento mucho. Gracias por su apoyo, por su...